Y en redes sociales está circulando una noticia falsa, donde se dice que las clases habrían sido ampliadas de forma virtual hasta el 30 de mayo. Las autoridades informaron que aún no se ha emitido una comunicación oficial frente a este tema. A través de la cuenta de Twitter, el Ministerio de Educación desmintió la información en donde le pedían a colegios y universidades extender sus clases virtuales hasta mayo. Queremos informarles a los colombianos que es falsa la información que circula en redes sociales sobre un supuesto cambio en las fechas para el regreso de los estudiantes a las aulas. No compartamos noticias falsas. Hasta el momento el gobierno nacional analiza si se prorroga o no la medida de suspensión presencial de clases o si es seguro retomar las actividades académicas a partir del 20 de abril.